Ya me preguntó un juez que de qué me mantenía y yo le dije robando como se mantiene un silla pero yo no robo tanto Fue porque no me dio gana, rosa si no recogí Fue porque no me dio gana, ángel rosa dormí y rosa tuve por cama, el cabecero un jardín Música Tanto que ya me pasé Tanto pasando y pasando Tanto que ya me pasé Mi vida ya no quiero negar Tanto que yo pasaré Mi vida ya no quiero negar ¡Ole! ¡Viva!